Filamentos con olores, filamentos con fragancia, mientras estás haciendo el proceso de impresión, tratar de disimular un poco lo que es la parte química, o más que nada un poco en marketing detrás de las marcas. Empezamos el canal, después de unas cuantas semanas de un parón en el canal, seguimos por aquí trabajando. Los que no habrán visto por el canal de YouTube, oportunidad de poder charlar de forma directa, sin edición, sin postproducción. Los espero en Twitch, canal de Twitch, que les dejo aquí ahora mismo, está apareciendo el cintillo por aquí abajo, ahora mismo lo pueden ver. Canal de Twitch, todos los viernes, llevamos ya un par de semanas trabajando con Fusion 360, desde hace tres meses empezamos con curso básico de impresión 3 euros. No me voy a extender, lo que siempre me suele pasar. Vamos a hablar hoy, lo que es un poco de marketing o algún proyecto nuevo que empezó la marca Eric Wan, con la parte de Kickstarter. Les dejo aquí abajo toda la información para que puedan encontrar un poco. Bobinas que van a salir sobre los 26, 25 dólares aproximadamente, entre 19, 20 euros. Tenemos bobinas de 750 gramos, todavía está la información por definir. Me han enviado, están enviando prácticamente son bobinas cuatro colores, una pequeña caja con bobinas de 250 gramos. Tenemos por aquí el naranja, con olor realmente a naranja. Por otro lado el amarillo, con olor a mango tropical. Supuestamente estarán escuchando de fondo, no sé si lo captan un poco, lo que es la parte de los ventiladores de una Prusa Meca 3. La última incorporación que hice al canal, estoy imprimiendo ahora mismo el rojo, que es fragancia a fresa, mientras está haciendo el proceso de impresión. Y por otro lado la Ender 3, verde, olor a manzana. De los cuatro bobinas de colores que tengo aquí en mis manos, ahora mismo estas dos, más las otras dos que tengo en las impresoras. La única que siendo una review, como me pide la marca, totalmente sincera y honesta, yo creo que la única que ha dejado lo que es la parte de la zona de trabajo con el olor es el olor verde, el color verde con el olor a manzana. Yo aún no termino de entender esto de la marca si es por intentar darle un poco la vuelta al mercado de lo que se suele trabajar con los olores un poco a químicos. Bueno, yo mientras estoy haciendo el proceso de impresión, para dar un poco de recomendación, prefiero tener a un lado lo que es un filtro Xiaomi para poder filtrar un poco las partículas. Sé que no es lo mejor que puede haber en el mercado, pero bueno, simplemente por una recomendación. Dejarme aquí abajo, vamos a hacer una pequeña encuesta en los comentarios. Si no quieres escribirlo, quiero hacerlo de manera encuesta con mano arriba si te ha gustado el tema de si compraría filamentos con olor, con fragancias, mientras está haciendo el proceso de impresión. O mano abajo si prefieres el típico olor tradicional, el olor a químico que desprenden lo que son marcas chinas. Quisiera más o menos escuchar un poco la opinión, perdón, los comentarios de cada uno. Y lo creo que la opción más sencita es eso. Manito arriba, perdón, si te gusta, con olores, con fragancias. O mano abajo si prefieres lo que es el típico olor tradicional de filamento. Van a ver en pantalla lo que están viendo ahora mismo es cuatro Moai que he podido sacar. Uno con Prusa Mecha 3 y el último ha sido el del color verde con la Ender 3. Los otros tres colores sacados con una Prusa Mecha 3 S Plus. Simplemente altura de capa 0.2, relleno 10%, una velocidad sobre los 50, 70, una velocidad promedio del proceso de impresión. Poco podemos decir. Me estuvieron preguntando en Twitch mientras hacía una emisión si al tener luego la pieza en mano podíamos apreciar un poco lo que era el olor. No, no se aprecia el olor. Ya se los confirmo yo, no se aprecia para nada el olor de la pieza. Simplemente mientras estás fundiendo, donde tengas la impresora, si hay alguna zona que entran clientes o quieras que sientan un poco el olor, tampoco es un olor que va a quedar como un perfume normal cuando estás haciendo el spray o poderlo rociar. Yo creo que no amerita mucha más información. Si queréis ver luego lo que es las piezas y resultados acabados finales, recordar el Instagram que voy a publicar, compartir una foto para que puedan ver detrás de las cuatro bobinas lo que es el proceso de las cuatro piecitas que pude sacar para que pueda más o menos un poco comparar. Pero bueno, si queréis probarlo, si queréis más información para apoyar este proyecto, apoyar este proyecto, perdón, de Kickstarter, de Eric Wang, se los dejo aquí abajo. Así que bueno, chicos, más información los espero en el canal de Twitch. Apuntarlo, súper sencillito, apuntar ahí en agenda todos los viernes sobre las ocho o nueve de la noche hora española. Ya luego por el servidor de Discord solemos hablar, si eres de otro país, sobre qué horario más o menos solemos trabajar y conectarme en el canal de Twitch. Los espero. Atentos, Julio, que voy a intentar traerles más información de Prusa Slicer, Prusa MK3S Plus. Vamos cargados de información a ver si este Julio me puedo organizar un poquitico más. Julio y Agosto para ir soltándoles más información sobre el tema de impresión 3D. Nos vemos en una próxima publicación. Un saludo a todos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!